Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se adelanta un proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno de doble propósito. Este proyecto que va dirigido a los pequeños y medianos productores del municipio tiene por objetivo brindar la posibilidad de acceder a animales con niveles más altos de productividad y por consiguiente contribuir al desarrollo socioeconómico de sus familias y de la región. Este proyecto lo que busca es mejorar las condiciones genéticas de los ganados del municipio de Sonzón, generar rentabilidad a las comunidades rurales, a los campesinos, a los ganaderos y obviamente también mejorar esos procesos productivos que desarrollan en cada una de las zonas rurales. Cabe destacar que adicional y transversal a eso pues también se viene trabajando en el tema de la canalización y consecución de recursos para la construcción de una feria de ganado que mejore los temas de comercialización. Actualmente la administración ya contrató los estudios y los diseños para la misma y el tema del proyecto de mejoramiento genético se ha hecho unas inversiones interesantes, de hecho se cuenta con una zootecnista acá en la Secretaría con un equipo profesional que viene haciendo todo el proyecto, el proceso de monitoreo, seguimiento y ejecución de este proyecto y hemos obtenido muy buenos resultados en tema de mejoramiento genético bovino. Uno de los propósitos con este proyecto es mejorar los índices de producción de la leche en el sector del municipio que a la fecha registra un promedio de 13 litros vaca día. Consiste en suministrarles pajillas de alto valor genético para mejorar características de valor económico pues en los atos lecheros, en este momento contamos con pajillas para inseminar que son de toros importados que son mejoradores en producción de leche, mejoradores en facilidad parto y en ubres. Tenemos pajillas en este momento de razas guir, holstein, jersey y tenemos doble propósito normando. Si bien la zona alta del municipio de Sonzón, que es una zona muy lechera, pues venimos trabajándole e incentivando un poco a los ganaderos para que tengan dentro de sus predios el tema de doble propósito. Cabe destacar que la zona ganadera del municipio de Sonzón está en los corregimientos del Magdalena Medio Sonzoney y traer ganados desde esa zona hacia acá es demasiado costoso. Con este proyecto de mejoramiento genético se han beneficiado alrededor de 40 productores. Las principales veredas que están haciendo aprovechamiento pues como de este material genético son llanadas, en Yarumal, Río Arriba, como todas pues las veredas que comprenden la zona fría del municipio. En el año 2016 se realizaron 240 inseminaciones artificiales, algunas de las hembras se sincronizaron los celos y otras fueron por cero natural. Tuvimos una tasa de preñez del 70%, tuvimos pues alrededor de unas 168 crías. A la fecha de este 2017 llevamos inseminadas 70 hembras. Los productores interesados en hacer parte de este proyecto pueden acceder a una mayor información en las oficinas de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!